Bueno, en realidad, el universo de sospechosos investigados ronda por arriba de los 58 individuos. Lo que ya se tiene como incorporado, y que son estas 28 personas que ustedes plantean, son aquellas personas que se les formalizó la acusación. Cuando se inició todo esto, primero surgió con una noticia periodística, una noticia mucho mayor que el entrecruzamiento. Al parecer, unas familias que estaban esperando cobrar el IFE en una localidad, en un municipio, advierten que cuando llaman a las personas a cobrar, convocan a un concejal. Ese concejal le llama la atención, justamente, a todos los que estaban en el lugar, que cobrara el IFE, porque lo habían votado, había jurado para eso, y eso tomó noticia pública, y que encima, en ese municipio, aparentemente había un sujeto que cobraba el IFE respecto de otras personas. Esto motivó de que la justicia provincial iniciara un expediente respecto al concejal Cari, y allí verificara, concretamente, si él había cobrado el IFE o no. Con motivo de esto, unos periodistas empezaron a cruzar los datos de algunos concejales municipales con aquellos beneficiarios del IFE. Todo por sistema virtual. Entraron a la página del ANSES y pusieron su nombre, su número de documento, y les surgió que un número, una docena de concejales, estaría cobrando el IFE. En ese, cuando nos constituimos justamente con el ANSES, justamente por la encargada del ANSES, que nos facilitó ingresar al sistema, porque ellos tienen unas máquinas, lo que se pretendió es ver cuál era el camino que había tenido esa solicitud y quién había interferido, quién había facilitado de qué ese beneficio, solicitado ese requerimiento, que se hacía por vía virtual, había permitido que se cobre. Allí sacamos distintas hipótesis. La hipótesis es que no se hubiese cargado todos los funcionarios a ese momento, por lo tanto el sistema no los tenía como datos de funcionarios, y muchos de estos beneficios se solicitaron en marzo, y algunos funcionarios habían asumido en diciembre. La otra es que esa categoría falló el sistema, concretamente, y permitió la autorización o la aprobación del requerimiento. Un delito se llama defraudación a la administración pública, y es considerado alguien que utiliza un ARDIT para engañar al Estado y obtener un beneficio económico, que no le correspondía o que no le debía. Bien, ¿en qué instancia estamos...? Seis años de prisión. Seis años de prisión. En principio ya nosotros hemos formalizado sobre estos 28, se le ha hecho conocer, estamos transitando un nuevo sistema procesal en el orden federal que se llama acusatorio, tenemos una nueva modalidad, es todo oral, y se debe hacer todo en audiencia. Por eso es que en una audiencia, se lo ha citado a todas las personas que se encontraban involucradas, se le ha hecho conocer por parte de la Fiscalía ante el juez de garantía, todas las pruebas que tenemos para imputarlo, y se ha pedido un lapso corto para hacer la acusación. Bien. La defensa ha solicitado una ampliación de ese plazo para hacer una hipótesis diferente. Hay algunos que dicen que quieren probar, que en realidad no lo pidieron ellos, sino que aparezcan... Hicieron una gestión para otros. O que alguno utilizó como tutorial y sin querer quedó registrado. Sí, las excusas que se pusieron en su momento, la verdad que una bastante descabellada. ¡Gracias!